Mantener el fondo de cesantías para los trabajadores autónomos, amas de casa y otros afiliados voluntarios al IES es una de las incorporaciones planteadas a las reformas laborales por la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Veamos. Alexandra es madre de dos hijos. Hace un año se quedó sin trabajo. Actualmente es ama de casa. Cuenta que los fondos de cesantía que tenía acumulados le permitieron solventar parte de las necesidades de su hogar. ¿Cómo hace de momento para tratar de solventar las necesidades? Ahorita es por el momento porque mi esposo todavía sigue en el trabajo. El proyecto de ley orgánica para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo no aplicaría para las personas que no estuvieron en relación de dependencia. Por ello el asambleísta Fausto Cayambe señala que la idea es garantizar que las damas de casa y trabajadores autónomos, afiliados voluntariamente al IES, mantengan el seguro de cesantía. Tenemos que garantizar en esta normativa que continúen con el seguro de cesantía para el caso de los trabajadores autónomos, damas de casa y afiliados voluntarios y el seguro de desempleo va dirigido para los que tienen relación de dependencia. Esto según la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Margelly Váscones. Tendrá que ser especificado en el proyecto de ley. Si las personas que tienen seguro voluntario no aportan para el seguro de desempleo, entonces no pueden tener seguro de desempleo. Sin embargo, en avanza señalan que no están de acuerdo con la incorporación del seguro de desempleo. Se puede discutir todavía, vamos a hacer propuestas creativas. El presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, comparecerá en los próximos días en la Asamblea Nacional para entregar aportes al tratamiento del proyecto. Cristian Hidalgo, TC Televisión.